que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo desde hace mucho tiempo dije que ya no iba a hacer nada sobre la tecnología pero conseguí esta joyita así que decidí hacer un videito como pueden ver es un gamepad es un game sirve g8 galileo es obviamente lo conseguí de segunda acá en el salvador me costó 60 dólares ya viene abierto como le digo es de segunda pero vienen muy buenas condiciones y vaya sorpresa en la página oficial está a un precio de 79 con 99 dólares así que bien vamos a abrirlo vamos a ver qué trae puede pasar esto por acá y aquí está en la caja la caja viene muy muy bonita viene con un como pequeño relieve en lo que es la imagen del control g8 es un control tipo c aquí vienen algunas de sus especificaciones viene el control tienen tres tres palanquitas para hacer el cambio y muchas más opciones los colores y los botones me recuerdan a un control de super nintendo y después la caja muy bonita es hecho en china tienen sus códigos qr para conectarse al disco y directamente para bajar la aplicación de este control en la parte de atrás más especificaciones la imagen del control así que vamos a destapar a quitar la caja viene otra caja vamos a tirar este por acá viene otra caja con unos pequeños bordes muy bonitos letras y vamos a abrirlo al abrirlo aquí nos encontramos con un que es un G8 Galileo viene una cajita el control los tres joysticks que les comentaba son intercambiables vienen diferentes tamaños en lo que es este pack de gomita tiene una cajita un sobrecito que vamos a ver que trae de hecho es primera vez que abro esta cajita ya tengo un rato probando vamos a ver que trae esto que me imagino que es no sé algún código con el sticker de la marca creo que es fácil para bajar la aplicación y el incentivo que obviamente nosotros nunca lo vamos a leer mejor vemos otro videito y pues en la caja nada más viene como logotipo y esta chulada como pueden ver trae su joystic, la cruceta, botones en la parte del fondo de rugoso y el conector tipo C que tiene movimiento para poder conectar fácilmente el teléfono lo que me gusta de este control es que trae entrar IPUC y Jack 3.5 para poder jugar al mismo tiempo que podamos cargar y conectar nuestros autífonos los botones que les comentaba como que eran de super nintendo joystick el botón y trae sus botones L y R y estos gatillos que tienen un movimiento muy muy exquisito trae botones mapeables en la parte de atrás y se extiende mucho mucho lo que me gusta es que dejan un espacio para la cámara del teléfono muy muy bien estas tapas son magnéticas las levantamos quitamos acá y fácilmente podemos cambiar ponemos acá aquí está al lado que pasa aquí está presionamos y ya cambiamos listo la tapa para que cae prácticamente ella sola ya que es magnético igual a esa uy ese me cayó como pueden ver si mi teléfono es muy grande tendría problemas no aquí tengo un Note 20 Ultra que es un teléfono muy grande es mi teléfono de uso personal tipo C y es muy fácil de poner solo venimos calculamos obviamente el puerto tipo C colocamos estiramos y ahí queda excelente desbloqueamos y ahí me pide que le abre el Genshin le damos a aceptar no necesito mapear los botones en automático ya me lo reconoce no necesito mapear no necesito mapear nada el control automático reconoce el emulador y se puede jugar de inmediato lo pueden ver ahí lo reconoce ahí está último lugar vamos a ver último lugar guardado ahí está como pueden ver los botones son muy muy suaves el control es bastante ergonómico todos los botones están en la posición correcta esto me gusta el color que gris y con esos botones en violeta es un poco más apagado me recuerda mucho mucho al de Super Nintendo eso es lo que me gusta y como pueden ver se juega exquisito podemos usar acá el joystick o la cruz que sería lo más ideal para este tipo de juegos ahí está uy vamos a tirar acá y como pueden ver el control está muy muy bonito vamos a probar otro juego vamos a probar este Zelda de Nintendo 64 perdón pueden ver si yo no he hecho nada eso lo entré ahí está pueden ver no no hay lo que me gusta es que hay 0 LAT ya que la conexión es directamente por el puerto USB no hay absolutamente nada de LAT y como pueden ver uy 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 muy 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 bueno la verdad lo que me gusta es que no hay necesidad de mapear me imagino que ya con otros emuladores sí eh puedes hacer capturas de pantalla directamente con este botón ahí está ahí te genero la captura de pantalla es una partida puedes hacer la grabación directamente puedes hacer muchas muchas cosas la aplicación te permite mapear los botones si uno quiere hacer algún cambio es muy muy amplio la extensión de este control ya que pues este teléfono es bastante bastante grande y queda perfectamente me gusta la verdad su puerto tipo C y su jack vamos a ver vamos a ver otro jueguito a este juego si le están he estado dando un poquito de de caña porque si me gusta bastante ya es lo que se compro y como pueden ver con el control no es necesario mapear nada lo reconoce prácticamente que de inmediato ay me amataron lo reconoce de inmediato con la mayoría de emuladores el de Nintendo 64 lo reconoce de inmediato hay uno de Playstation 2 que también lo reconoce de inmediato no hay necesidad de mapear ni hacer nada solamente conectarlo y comenzar a disfrutar la verdad ese control está muy bueno muy económico la verdad para el precio yo siento que de segunda en 60 dólares se siento que es un buen buen precio y los beneficios y la ventaja pues son muy muy buenos así que solo les quería mostrar un poco de como funcionaba este control el gamesir G8 Galileo marca china pero hace muy muy buenas cosas buenos materiales la parte esta rubosa que te da un buen grip un buen agarre tienes las manos grandes o pequeñas todos los botones están accesibles los gatillos todo está muy muy bien hay muchas cosas que se pueden hacer desde la aplicación como calibrar los joysticks estos gatillos mapear botones este modo que está en verdecito es porque está en modo xbox se puede poner en modo playstation y un montón de modos más tiene unos modos turbo que le apretas si más no creo acá y te da unos botones en modo turbo así que está muy muy excelente así que dejo el vídeo hasta acá amigos y nada más mostrarles lo que traía la caja de este control y un poco de su funcionamiento espero les guste síganme suscríbanse voy a volver a subir un toque otro par de vídeos de tecnología algunos telefonitos por ahí así que cuídense bendiciones bye no 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 no